Eres tú el amor Que encendió mi cariño No siento las heridas Estoy convencido que tú eres mía Siento la gran pasión Que tú me entregaste El cuerpo me rechina Me fascinas, vengo a buscarte Porque tú me enseñaste a ser feliz Tú siempre serás de existir No quiero volver a empezar sin ti Porque tú le diste fuego a mi querer Probando que eras mi amor Tengo derecho a tu amor Eres tú el amor Que encendió mi cariño No siento las heridas Estoy convencido que tú eres mía Siento la gran pasión Que tú me entregaste El cuerpo me rechina Me fascinas, vengo a buscarte Porque tú me enseñaste a ser feliz Tú siempre serás mi existir No quiero volver a empezar sin ti Porque tú le diste fuego a mi querer Probando que eras mi amor No tengo derecho a tu amor Música 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 Música